hay mucho que dijo jesús acerca de la diferencia entre la gente rica y los pobres y sin embargo esta es la parte de sus enseñanzas que los líderes corruptos distorsionan más descaradamente en prácticamente todos los niveles en el mundo religioso actual el primer versículo del sermón del monte dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no sé si alguna vez he escuchado ese versículo enseñado correctamente la distorsión más común es afirmar que el versículo realmente significa bienaventurados los humildes así es bienaventurados los humildes bueno es bueno ser humilde pero como sacaron humildes de pobres en espíritu bueno toman esas dos palabras en espíritu y hacen un pequeño truco inteligente con ellas dicen que jesús en realidad está bendiciendo a las personas que están más o menos en bancarrota espiritual pobres de espíritu en bancarrota espiritual ves la similitud ambos hablan de ser pobres y ambos tienen palabras que incluyen la palabra espíritu entonces si no tienes cuidado podría ser atraído y creer en eso pero es eso realmente lo que él está diciendo está jesús prometiendo dar el reino de los cielos a personas que están desamparadas espiritualmente a las personas que carecen casi por completo de algo de valor espiritual una declaración tan impactante seguramente debe requerir un estudio más detallado a jesús realmente le gustan más a las personas materialistas que las personas espirituales y supuestamente hace eso porque ha encontrado que la gente materialista es más humilde por favor abre tus ojos desafortunadamente la mayoría de nosotros no queremos creer lo contrario no queremos pensar que jesús preferiría que seamos más pobres de lo que ya somos entonces qué maravilla y conveniente doctrina si simplemente cambias los pobres por algo así como perdidos espiritualmente bienaventurados los que lo han aprendido espiritualmente si tal doctrina implica que cuanto más codiciosos somos más cerca estamos del cielo la codicia puede ser la raíz de todo mal pero al final es lo que dios está buscando personas ricas que carecen de espiritualidad y la razón por la que está buscando a esas personas es porque su pecado los hace mucho más humildes esto es exactamente lo opuesto a lo que santiago el hermano de jesús dijo capítulo tras capítulo en su epístola particularmente en el segundo capítulo de santiago él dice no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe puedes ver como santiago contradice totalmente la distorsión más popular de mateo 53 son los pobres en lo material los que son ricos en fe y continúa diciendo que son los materialmente ricos quienes blasfeman el nombre del que nos ha llamado todos esos sermones donde te dicen que la primera bienaventuranza es ser materialmente rico y por lo tanto espiritualmente pobres son nada menos que una blasfemia directa como con toda falsa enseñanza sólo necesitas retroceder uno o dos pasos para poner las cosas en perspectiva antes de que la distorsión salga a luz en el sexto capítulo del evangelio de lucas lucas da su versión de lo que jesús dijo en ese gran sermón es mucho más corta de la versión de mateo pero lucas registra jesús simplemente diciendo bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos entonces quienes los pobres o los ricos a quien está realmente bendiciendo jesús en realidad lo que jesús dice en el sexto capítulo de lucas es totalmente consistente con lo que santiago dijo en su epístola dios ha elegido a los pobres el reino de los cielos pertenece a los pobres no a los ricos no codicia distorsionada que supone que la riqueza hace a la gente humilde al mismo tiempo que los hace ricos pero qué hay acerca de esta pequeña frase en espíritu realmente significa ser pobre espiritualmente estas dos palabras en espíritu se pueden usar en conjunto con muchas otras descripciones para enfatizar la naturaleza espiritual de esa descripción si por ejemplo decimos que una persona tiene un espíritu tranquilo simplemente estamos reafirmando que la persona es tranquila si tienen un espíritu enojón sólo estamos reafirmando que son enojones y si tienen un espíritu egoísta no dices que ellos mismos son muy espirituales porque son egoístas dices que son egoístas y que este egoísmo se manifiesta de muchas maneras son egoístas en espíritu del mismo modo si alguien tiene un espíritu codicioso o si son codiciosos en espíritu no son espirituales son codiciosos y esa codicia se muestra en la forma en que viven entonces lo que lucas registró jesús decir bienaventurados los pobres es lo mismo que mateo registró bienaventurados aquellas personas cuyo espíritu es como el de una persona pobre la versión de mateo dice todo lo que dice la versión de lucas pero luego agrega un poco más como lucas notó el simple objetivo es ser pobre pero es posible que una persona sea pobre y todavía ser codiciosa pueden tener un espíritu rico o codicioso y así perder la bendición que jesús ofreció a los pobres ves jesús vio algo hermoso en la gente pobre que también descubrimos mientras hemos viajado por el mundo a menudo en algunos de los países más pobres del mundo puedes encontrar algunas de las sonrisas más hermosas un espíritu hermoso cuando los seguidores de juan el bautista vinieron a preguntarle a jesús si él era el mesías les dijo que fueran a decirle a juan que el evangelio se predicaba a los pobres así que ese debe haber sido el tema de muchos sermones que jesús predicó buenas noticias para los pobres el cielo les pertenece a ustedes a estos primeros 10 versículos del sermón del monte a menudo se les llama las bienaventuranzas o buena fortuna ciertamente lo que se alaba en este primer versículo es la actitud de aceptar alegremente a la pobreza uno podría ser pobre simplemente por ser demasiado perezoso para trabajar o porque apostaron y perdieron todo su dinero en un intento de hacerse ricos tales personas a menudo están llenas de rencor hacia otros que tienen más que ellos en actitud tales personas son tan codiciosas como cualquier corredor de bolsa de wall street y se pueden convertir en algunas de las personas más miserables del planeta técnicamente puede que sean pobres pero no son pobres en espíritu odian ser pobres y ese odio también se lo proyectan a muchas otras personas algo que he aprendido acerca de ser realmente pobre en espíritu es que en realidad necesitas aprender a estar contento cada vez con menos esta gente odia ver desperdicios odian ver el mundo devastado para satisfacer las lujosas demandas de un mundo codicioso ahora hay un pequeño renacimiento de este tipo de actitud en algunas partes del mundo se llama minimalismo pregúntate qué es lo mínimo que necesito para vivir puedes ser capaz de vivir como un millonario hasta que tus acreedores se pongan al corriente contigo incluso puedes tener suficiente dinero para vivir mucho más cómodamente de lo que vives ahora pero si eres pobre en espíritu si has aprendido a ser feliz sin esas cosas bonitas entonces siempre tendrás más que suficiente para satisfacer las necesidades básicas y todavía ayudar a otros también ese es el tipo de libertad que las personas codiciosas imaginan que lograrán trabajando más y más duro para conseguir más y más cosas materiales y sin embargo nunca alcanzan a llegar a ese punto de hecho cuanto más rico es el espíritu más endeudados suelen estar nunca tienen suficiente alrededor del mundo tenemos lo que se llama la carrera de ratas donde todos gruñen el uno al otro para obtener una porción cada vez más grande del pastel nadie es feliz y nadie está satisfecho como furiosas gaviotas luchando por los desechos en contraste en el sermón del monte jesús también habló de las aves del cielo él dijo que nuestro padre celestial sabe que ellas necesitan comida por lo que nunca están hambrientas son libres de volar y cantar y sobreviven de las migajas que han dejado los demás que hermosa imagen de alguien que es pobre en espíritu este espíritu minimalista genera satisfacción y crea una mayor sensación de seguridad hemos descubierto que tenemos muy pocas necesidades y por eso sabemos que siempre tendremos lo suficiente todo lo que necesitamos hacer es relajarnos y descansar en el amoroso cuidado de nuestro padre celestial a menudo la gente se asombra cuando les digo que aunque ninguno de nosotros trabaja por dinero nunca hemos tenido que recaudar fondos nuestras necesidades son tan simples y dios no sólo la satisface día tras día y año tras año sino que lo hace abundantemente dándonos más fondos de lo que podemos dar a otras personas responsablemente a menudo rechazamos las donaciones ya sea porque no están dando con un buen espíritu o simplemente porque es muy trabajoso llevárselo a las personas más necesitadas del mundo casi cada semana alguien más viene y pasa algún tiempo con nosotros mientras tratan de obtener una mejor apreciación de cuán real es este milagro de la provisión de dios necesidades simples se suplen en abundancia de parte de dios por favor escríbenos si deseas saber más sobre este estilo de vida pero antes de hacerlo puedes suscribirte a este canal y hacer clic en el icono de campanita para que se te notifique cuando salgan vídeos nuevos no sólo te ayudará a edificarte pero puede hacer que youtube muestra este vídeo a más personas debido a su popularidad que dios te bendiga